Los atenienses cultivaban su enlace con los dioses oficiando sacrificios, celebrando fiestas o erigiendo y visitando santuarios. Atenas. Es hora de beber el vino nuevo. Las puertas de las casas se han embadurnado con pez y la gente rasca hojas de majuelo para protegerse de los muertos. Han llegado las fiestas de antesterías en honor a Dionísio Leneo y hay que celebrar. Las fiestas puntuaban los doce meses del calendario lunar y marcaban la vida cotidiana. Las más importantes eran las panateneas en honor a Atenea, destacadas por una carrera de antorchas, una procesión hasta la acrópolis y diversos concursos. En las Adonias, dedicada a Adonis, los atenienses evocaban la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Ayunaban durante los grandes misterios de Eleusis, dedicados a Demeter y Persefón. Los jalkias contraban a Atenea y después a Efesto. Las tesmoforías protegían las cosechas y las peleforías y las dionisias de los campos garantizaban los cultivos. La catarsis de las orgías y el teatro se imponía celebrando a Dionísio. En las grandes dionisias participaba una procesión de miles de febos armados, mientras que las apaturias celebraban el registro de los niños. La enzima se asocia con Zeus en Dodona, el olivo con Atenea en la acrópolis, el sauce con Hera, el laurel con Apolo. Para los griegos, un árbol podía definir un lugar sagrado, un santuario. Los santuarios acogían ofrendas muy diversas y se edificaban tanto en la ciudad como en el campo. Una pila llena de agua servía para rociarse antes de entrar. El fuego de los templos debía arder continuamente. Apagarlo y encenderlo significaba una purificación y un nuevo comienzo. Todo aquel que se sentaba en el altar recibía la asilia, la protección de los dioses y no podía ser ejecutado. Para obtener los favores de los dioses o expresar su gratitud, los griegos ofrecían sacrificios. El animal más inmolado era la oveja, seguido de la cabra y el cerdo. Aunque el buey se consideraba el más noble. Cuando llegaba el momento, la joven que lideraba la procesión extraía del gano el cuchillo escondido para derramar la sangre sobre el altar. El grito de las mujeres en el momento del golpe fatal declaraba la victoria de la vida sobre la muerte. Algunos sacrificios no sangrientos quemaban granos, frutas y pasteles. A Hera le obsequiaban a dormideras. Dionisio recibía uvas. Artemisa pasteles en forma de media luna. Y Apolo en forma de arco o de lira. Si alguien partía a un largo viaje o la batalla era inminente, se examinaba el hígado del animal sacrificado para leer el porvenir. Ofrendas, cortejos, danzas extáticas, vino derramado. La liturgia hacía pulsar el corazón de las ciudades griegas. En ella descansaba la cohesión local y la unión del hombre con lo divino.